Los documentos muestran cómo Mossack Fonseca ha ayudado a clientes a lavar dinero, esquivar sanciones y evadir impuestos. La compañía dice que ha operado de forma intachable durante 40 años y que jamás ha sido acusada de actividades criminales. La investigación Panama Papers fue impulsada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación y por un diario alemán que brindó detalles sobre los negocios de 128 políticos y funcionarios del mundo. Trabajaron periodistas de otros 100 medios, entre ellos los diarios The Guardian, Le Monde, el Miami Herald y la BBC. Los datos contienen información sobre compañías secretas del ex presidente de Egipto Hosni Mubarak, el ex líder de Libia Muammar Gaddafi y el actual presidente de Siria Bayar al-Assad. También se encuentran de Argentina el presidente Mauricio Macri, según publica Infobae, los ex presidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández, y de México el presidente Enrique Peña Nieto. Los documentos también revelan el supuesto lavado de mil millones de dólares llevado a cabo por un banco ruso y que involucró a colaboradores cercanos al presidente Vladimir Putin. En la lista aparecen también personajes como el futbolista Lionel Messi, directores de cine como Pedro Almodóvar y la hermana mayor del rey, don Juan Carlos, doña Pilar de Borbón.